Hay polémica por la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, para la construcción de un nuevo relleno sanitario en Cundinamarca. Recibirá basura de Bogotá y de varios municipios cercanos. Esta es la resolución de la ANLA, que autoriza a la Sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio para disponer residuos sólidos en este terreno del municipio de Oaxaca, Cundinamarca. ¿Por qué todos los rellenos en Oaxaca? Si ya hemos puesto nuestra cuota, y Oaxaca es un municipio que tiene una riqueza en diversidad de flora, fauna, una parte forestal. La licencia autoriza una capacidad de 200 toneladas diarias provenientes de municipios circundantes, incluido Bogotá. El área que nosotros vamos a afectar con el emplazamiento del proyecto son 6 hectáreas, la vida útil son 15 años, 7 meses, con una generación de 200 toneladas día. Inicialmente, la licencia fue negada por la CAR, pero en marzo de este año, la ANLA la aprobó condicionada. Cabe anotar que contra esta licencia y contra esta resolución no cabe ningún recurso de reposición, que es aún un tema que más nos preocupa. El relleno empezaría a construirse en cuatro meses. Nosotros somos, es una alternativa pequeña para ayudar a una solución regional para los municipios circunvecinos al proyecto. Otra preocupación de las autoridades de Oaxaca es que los lixiviados de nuevo relleno, aunque tratados, irán a parar al río Bogotá en proceso de descontaminación.